Mucho aprendizaje y prácticamente la oportunidad de seguir adelante con mi vida, eso es lo importante, que ya me da la oportunidad de volver a tener mi libertad. A tres años de prisión, fue condenado el exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, tras ser acusado junto a otros exfuncionarios por el delito de actos arbitrarios por supuestamente desviar fondos de las tiendas penitenciarias de la asociación Yo Cambio a So Cambio, mientras que fue absuelto del delito de peculado. Lo considero un fallo no independiente, que prácticamente todo lo que dijeron los señores jueces se puede resumir en una frase. Hubiera bastado con que dijeran, bueno ya estuvo preso tres años, eso démosle. Miren, sin duda el mayor daño y el que todavía sufren mucho es un daño familiar, porque hoy por hoy todas las personas que están presas no pueden ver a su familia. Yo no pude ver a mi familia por todo este tiempo, eso es lo más grave. Y luego lo demás pues ya son cosas que o se recuperan o se tratan y uno trata de vivir con ellas, como por ejemplo la salud y todo lo que conllevó en la parte económica. Bueno, perdí mi empleo, perdí mi carrera policial que tuve por 30 años, pero todo eso se recupera, todo eso se reconstruye. Sin embargo, el exfuncionario solo deberá cumplir con tres meses de servicios de utilidad pública. Según la resolución del tribunal, quinto de sentencia de San Salvador, debido a que estuvo en prisión por más de dos años. Completa libertad, a partir de este momento, el exministro Ramírez Landa Verde y el señor Fernando Roque Martí, también satisfactorio porque se absolvió por el delito de peculado, que era el delito que se acusaba por supuestamente apropiación de fondos, etc. El delito de actos arbitrarios es obrar de alguna manera contrariando alguna normativa de cualquier tipo, es lo que el tribunal dice que consideró que cometieron estas personas. En este caso, la fiscalía solicitaba 16 años de prisión para el exfuncionario y un pago de 60.061 dólares como responsabilidad civil.